Oigan, José Antonio Meade, el candidato del PRI, que no es del PRI. No, no es del PRI. Además de haber sido abogado, secretario de Hacienda y de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores, fue actor. ¿En serio? Y aquí tenemos las imágenes del inicio de su carrera. A ver. Buenísimo. Evita. Evita. Era botones. Ese Richard Gere, qué pegado. Unos genios. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? A la izquierda. Lo atravesó. A la izquierda, claro. A la izquierda. A la izquierda. Mira, se le queda viendo a Margarita y yo, ¿qué le ves? ¿Qué le ves? Oigan, actúa súper bien. O sea, como cuando dice que no es PRIista. Y su sueño es volver a ser elevadorista para ver si así llega hasta arriba. Qué joven se ve en ese video, ¿no? Que fue tomado hace cuatro meses. La campaña se lo está acabando. Ajá. Y dicen que ya tiene una nueva película y se va a llamar Me hubiera hecho presidente del Banco de México. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.